¡Hola! Un saludo muy grande a todos los niños de cuarto básico. En este vídeo les quiero mostrar todas las actividades que vamos a hacer esta semana, así que acompáñenme. Bueno niños, les quiero mostrar las actividades que vamos a realizar esta semana y vamos a trabajar con las páginas 72 y 73 del texto de historia. La página 72 nos muestra que vamos a trabajar con la lección número 1 y ésta se llama coordenadas geográficas y ubicación absoluta. También nos permite esta página entender qué vamos a aprender y para qué lo vamos a aprender. ¿Ya? Si bien no muchos conocen las coordenadas geográficas o los paralelos y meridianos como se llaman, les quiero mostrar y les quiero enseñar un vídeo en donde ustedes van a poder comprender cuáles son esas coordenadas geográficas. Así que los invito a verlo. ¿Sabes en qué lugar de la Tierra te encuentras? Mediante las coordenadas geográficas denominadas latitud y longitud puedes saber el lugar exacto donde estás. Para determinar la latitud y longitud de un lugar debemos conocer qué son los meridianos y los paralelos. Los meridianos son líneas imaginarias verticales que unen el polo norte con el polo sur. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que parten desde el ecuador hacia los polos. La latitud es la distancia medida en grados entre la línea del ecuador y el paralelo del lugar donde nos encontramos. La latitud tiene un valor de 0 grados en el ecuador y de 90 grados en los polos, dividiendo el mundo en dos hemisferios, el norte y el sur. La latitud es la distancia medida en grados entre el meridiano de Greenwich, ubicado en Londres, Inglaterra, y el meridiano del lugar en donde nos encontramos. La longitud tiene un valor de 0 grados en Greenwich y llega hasta 180 grados, dividiendo el mundo en oriente y occidente. Bueno niños, espero les haya gustado y hayan podido entender el video. Una vez que lo hayan comprendido, van a poder realizar las actividades que aparecen en el texto. Recuerden que aquellas actividades y aquellas preguntas que no pueden responder en el texto, la tienen que hacer en su cuaderno. ¿Ok? Bueno, para que ustedes puedan comprender cuáles son las diferencias principales entre paralelos y meridianos, es que les tengo otro video explicativo. Así que, ¡vamos a verlo! La superficie de la Tierra se divide en meridianos y paralelos. Infinitas líneas imaginarias que van de norte a sur y de este a oeste. Estas líneas permiten situar en un mapa cualquier lugar. Pero, ¿cómo diferenciamos un meridiano de un paralelo? Los meridianos son círculos máximos que van de norte a sur, a partir del meridiano de Greenwich o meridiano de origen. Los paralelos son círculos menores que se proyectan paralelamente de este a oeste a partir del ecuador. ¿Cómo diferenciarlos? Los paralelos, como su nombre indica, realmente son líneas paralelas entre sí. Mientras que las líneas de los meridianos no lo son. Acaban uniéndose en ambos polos. Por lo que si nos paramos a pensar en la distribución de estas líneas imaginarias sobre la superficie terrestre, no tendremos dudas. Niños, espero que haya quedado claro las diferencias entre paralelos y meridianos con el video que acaban de ver. Bueno, hay otra actividad, que esto es una actividad que la deben realizar en familia, y es que con una hoja de blog de forma horizontal van a pegar o van a dibujar el mapa mundi. ¿Ya? El mapa mundi es, recuerden que lo vimos el año pasado, el mapa de todo el mundo. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Y van a marcar con un plumón negro los meridianos y con un plumón rojo van a marcar los paralelos. ¿Ya? Es un mapa muy similar a el que aparece en la página 73 que acabamos de ver. ¿Ya? Recuerden que deben marcar el paralelo 0 y el meridiano 0. Recuerden que tienen nombres. Todo esto, una vez que lo hayan terminado, las actividades del texto y las actividades de práctica de en familia, van a tener que fotografiarlas y enviarlas todas a mi correo. ¿Ya? Acá aparece una pauta de cotejo de cómo yo voy a evaluar esas actividades. Y recuerden que una vez que hayan terminado la actividad práctica, guardarla en una carpeta, porque a la vuelta la vamos a... Me la tienen que entregar. Niños y niñas, espero que les haya gustado este video. Y les recuerdo que si tienen dudas, me pueden escribir a mi correo. También, una vez que hayan terminado todas las actividades, deben fotografiarlas y enviarlas también a mi correo. Que está apareciendo por acá. ¿Ya? Así que nos vemos en otra oportunidad. Un beso muy grande. Un beso muy grande.